Este es el vas de los grillos que heredamos con dolor Es una nana algo triste que tu padre te escribió Ay, 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 lucerito no me olvides Ay, 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 canta un día mi canción Una tarde de septiembre en la puerta del corral Mi cuñado y otro hombre saludaron al pasar Ay, 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 en sus ojos reflejados Ay, 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 y la sombra del final Aquella noche a las cuatro me vinieron a buscar Yo ya esperaba despierto en silencio y con pesar Cinco días me retuvieron junto a todos los demás Antonia rezaba en la calle y en la celda oía llorar Ay, 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 soy buen hombre sin pecados Ay, 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 no me quiero confesar Ay, 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 los del yugo y las fechas Ay, 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 no me van a perdonar Llegamos amaneciendo junto a esta pared de caer Fusiles que apuntan al pecho y una pena que enterrar Ay, 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 lucerito ya me matan Ay, 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 lucerito se acabó Ay, 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 lucerito no me olvides Ay, 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 canta un día mi canción Ay, 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 lucerito no me olvides Ay, 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 canta un día mi canción Ay, 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 ay Gracias por ver el video